Hola, ¿cómo están familia? Yo soy Emanuel Tapia y bienvenidos a un nuevo video. Familia, hace una semana subió un video de llamando a los polinesios, a ustedes les gustó muchísimo. Si todavía no lo ven, aquí arriba te les voy a dejar una pestañita para que vayan y lo vean, para que le entiendan a este video. Para las personas que todavía no saben, les voy a resumir ese video. Karen Polinesia me contestó. Bueno, aquí les voy a dejar un pedacito de ese video. ¿Qué bueno? Bueno, ¿eres Karen Polinesia? ¿Eres Karen Polinesia? Sí. Bueno, ¿Karen? ¿Emanuel Tapia? ¿Sí? ¿Qué pasó, Karen? Oye, este, bueno, nada más te marcaba para decirte que no soy Karen Polinesia, pero... Como vieron, no pasó mucho tiempo cuando me regresó la llamada y ya era otra voz. Tal vez era Karen Polinesia, pero pues en ese video muchísimas personas de ustedes me dijeron que tal vez era Karen Polinesia. Y pues ahorita lo que voy a hacer es llamarle otra vez y le voy a hacer una broma a ver qué tal sale. Si eres nuevo o nueva en este canal, suscríbete en el botoncito rojo, pícale a la campanita para que te llegue notificación cada que yo suba video. Y pues ahora voy a mandar los saludos de este video. Un saludo para... Si les gustaría que les mandara saludos en un próximo video, tienes que tomarle captura que estás suscrito a mi canal con las notificaciones encendidas. Y mandármelo a mi cuenta de Instagram que va a estar apareciendo en pantalla. Y pues ahora sí vamos a empezar con él, demasiado nervioso por hacer esta broma. La verdad no sé si sea Karen Polinesia o no sea Karen Polinesia, pero de todos modos estoy súper nervioso. Familia, esta vez no les voy a marcar con mi teléfono y les voy a marcar con el de mi mamá. Porque el mío, no sé si me tengan bloqueado, no sé, pero ya no entran las llamadas. Y pues ahora sí amigos, comencemos con la broma. Por privacidad no voy a mostrar su número, pero como ven, ahí ya estoy marcando. Sea Karen Polinesia o no sea Karen Polinesia, es su privacidad. Estoy demasiado nervioso. Sí, ¿bueno? Hola, buenas tardes, disculpa, ¿con Karen Polinesia? ¿Te traté de quién? Soy Adolfo Cepeda, me gustaría hablar con Karen Polinesia. Soy, tengo, es que lo que pasa es que tengo un spa y me gustaría pues hablar con Karen Polinesia. Para, de unas, de unas cosillas pues. Ok, mira, tienes el costo de Blas Con Karen Polinesia, dime si te puedo ayudar. Lo, lo que pasa es que pues tengo una empresa de un spa muy grandísimo, de hecho es algo conocida. No sé si ustedes conozcan el spa. Ah, no, sí, no, no tengo el placer. Pues mira, lo que pasa es de que me gustaría pues platicar más que nada contigo, por lo mismo de que quisiera como dar a conocer mi spa y como veo que tú tienes una gran influencia de muchos jóvenes, muchachos y así, pues me gustaría ver si podíamos colaborar. ¿Quieres que nosotros te ayudemos a que tu clínica se vea reflejada en nuestros videos? Ajá, sí, de hecho como acabas de ver, de hecho también tengo cirugías y cosas así y como veo que a tu hermano lo acaban de operar sobre la nariz, quería ver a ver si les podíamos hacer alguna prueba a los tres. A ver qué es lo que necesitarían, como también tengo de maquillaje o profesionales, tenemos de, o sea una limpieza de cara y quería ver a ver si les gustaría para vernos y... Ok, mira, necesitaría hablar con mis hermanos, de hecho, este, si puedes comentarte, bueno... Disculpa, quería ver, bueno, saber más que nada cómo se llaman tus hermanos. Si estás muy interesado y has visto mis videos, sabes que somos tres hermanos y somos Rafa, Leslie y claro yo, Karen. Pues mira, lo que pasa es que en estos momentos me acabas de marcar justo cuando mi hermana Leslie y yo estamos haciendo un video en el cual mi hermano no se encuentra ya que él fue ahorita con su doctor para revisar, ya sabes, cuestiones de lo de su operación. Si gustas, explicarle a mi hermana Leslie, se encuentra aquí conmigo, para que le expliques cuál es el motivo de tu chanfumada y de qué manera quieres que te ayudemos con lo de tu clínica, ¿sale? Te la comunico. Buenas tardes. Hola, ¿Leslie? Hola. Sí. Ah, hola, soy Adolfo Cepeda, quería, pues estaba hablando con tu hermana a ver si les gustaría hacer una colaboración conmigo. Tengo muchísimas cosas, pues, más que nada. O sea, es que me pongo nervioso, es que no me la creo todavía que esté platicando con ustedes, pues. Es que como mis hijos ven sus videos. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene sus pequeños? Tiene uno 8, 10 y 3 años. Bueno, pues, un saludo para sus pequeños, para sus polinesios pequeñitos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, más que nada quería saber sobre eso, a ver si les gustaría las dos, bueno, los tres más que nada. Ah, ¿vieron eso? A ver si les gustaría hacer una colaboración. O sea, yo también, obviamente, tendrían bono de dinero, tendrían, pues, como ustedes, limpiezas, operaciones. O sea, lo que ustedes quieran con que en un video salga eso, pues. Ok, mira, sería cuestión de ponernos bien de acuerdo. Pero no haces malito, márcame como en una hora. Lo que pasa es que estamos grabando y nuestro video está así como que en pausa. Entonces, no sé si me podrías marcar como en una hora. Y ya para poder platicar también con Rafita. Para ver si sí nos... Si sí quiere o el uno, ahorita Leslie me dice que sí. Y pues, claro, te haríamos ese gran favor si ustedes marcarme más al rato. Y ya nos ponemos más de acuerdo, te ponemos un poquito más de atención. Y ya no estamos a las prisas, ¿qué te parece? Sí, está bien. Ahorita, en como una hora, hora y media, les marco, ¿va? Perfecto, gracias. Amigos, la verdad, no sé si pensar si sí sea o no sea. Pero es que, o sea, yo le oigo las mismas voces a los dos. Pero es que, la verdad, no sé. Y como están accediendo sobre sí. Y a lo mejor yo creo, yo pienso que sí. Pero no sé, ustedes qué digan. Ustedes por aquí pongan en los comentarios qué piensan, si sean o no sean. Igual, pues, voy a esperar una hora, hora y media para marcarles. Mientras vean este sketch. Hola, Benji. Qué placer encontrarte aquí. Yo no tenía idea de que estabas aquí. Me esperas y voy al baño. Güey, qué pedo. No sé, me llevo a casarnos desde hace rato. Ya sé, tengo una idea. Hazte pasar por mi novio. No, güey, no, güey. Es que viene. Bueno, está bien. Regresa. ¿Quién es él? Es mi novio. A ver, confióganlo con un beso. Ya pasaron como 40 minutos. Yo creo que ya le voy a marcar. No me quiero ver tan así, pero ya quiero grabar esto. Si les gustó ese sketch, lo hizo un amigo. Les voy a dejar aquí arribito una pestañita para que vayan y suscriban a su canal. Va a llegar a 10,000 suscriptores y me gustaría muchísimo que lo apoyaran. Vayan a suscribirse a su canal. Cuando llegue a 10,000, muchísimas sorpresas van a pasar y suscríbanse. Y pues ahora sí, amigos, comencemos con esta broma. Ya le estoy marcando. Es que no me acuerdo cómo me llamaba. Ah, Adolfo Cepeda, Adolfo Cepeda. ¿Buena? Hola, buenas tardes, Karen. Sí, dime. Soy yo otra vez, Adolfo Cepeda. Sí. Este, mira, platicando hasta aquí con mi hermana y le hiciste el video, pues, de que nos apoyaron ya muchas cosas, muchas ideas. Y claro que sí aceptamos ayudarte. Pero claro que sí, vamos a apoyarte en todo. Y Rafa está muy de acuerdo en esto, ya que, pues, como bien lo dijiste, se acaba de operar. Y pues sí. Ok, entonces... Oye, que otra cosa. Sí, dime. O sea, si eres Karen Polinesia, la verdadera. Emanuel Tapia, mira, este... Temo decirte y otra vez... No, Marte, chico, pero no, soy Karen Polinesia. Sí, me costó un poquito reconocer tu voz, pero conocí tu voz. Y me puse a investigar. Emanuel Tapia, vi tu video, vi que subiste el video de nosotros, platicando. Sí, soy Karen, me llamo Karen Martínez y no soy Polinesia. He visto tus videos, armarte la rifa, amigo. Muy bien, felicidades. Oye, no lo puedo creer. Yo quería hacerte una broma y para poder hacer una broma a tú a mí. Pues como vieron, amigos, esta broma también fue un fail. Ella fue la que me hizo la broma a mí, pero yo no sé cómo me pudo reconocer la voz. A lo mejor no la cambié tanto. Pero pues, amigos, como vieron, muchos decían que si era Karen Polinesia, no es Karen Polinesia. Ya les aclaré una duda y ella ya me la aclaró a mí porque yo también estaba si era Karen o no era Karen. Pero todos hemos querido hacer esta llamada a ver si si era Karen o no era Karen. O sea, ya dije mucho Karen, pero pues yo amo mucho a Karen Polinesia, a Lesslie Polinesia. Bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta broma que me hicieron a mí. Si te gustó este video, dale like, comenta cuál fue tu parte favorita. Igual, de todos modos, conseguí unos numeritos que les voy a hablar en mi sección de Hablando a Youtubers. O sea, esténse muy al pendiente, activen la campanita para que se den cuenta de eso. Y voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de descripción por si gustan seguirme. Igual va a estar apareciendo en pantalla mi Instagram. Estoy súper activo ahí, así que síganme en Instagram. Y pues ahora sí nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!